Hola que tal mis amigos y seguidores de Archiferándula, les comento que los trámites de separación entre Shaquille y Gerard Piqué siguen avanzando de forma paulatina, la cantante y el ex futbolista siguen aclarando el asunto en los juzgados con la ayuda de sus abogados, mientras el resto de su vida diaria sigue un curso regular, recientemente la colombiana regresó a Barcelona para que sus hijos Milan y Sasa pasarán unos días con su padre, tras estas pequeñas vacaciones los menores están de vuelta en Estados Unidos, a pesar de unas imágenes que se han publicado en TikTok, Gerard Piqué y sus hijos han aterrizado esta madrugada en el aeropuerto internacional de Miami en Florida, una pequeña congregación de seguidores y periodistas han esperado al ex futbolista del barca a la salida de la terminal, Piqué ha dirigido a los menores directamente al coche, mientras colaboraba en colocar su equipaje en el maletero del vehículo e intentaba ignorar las preguntas de los reporteros, el catalán no ha interactuado ni con la prensa ni con los pocos aficionados que lo esperaban en la salida, centrándose exclusivamente en las maletas y en Milan y Sasa, de hecho ha tenido que pedir respeto por sus hijos justo al salir de la terminal, tal y como ha mostrado el programa ya es mediodía fresh de Telecinco, un reportero preguntó sobre su posible boda con Clara Chia y el presunto romance de Shakira con Lewis Hamilton delante de los niños, algo que no le gustó en absoluto al ex futbolista. Según el convenio actual de la separación, Piqué debía devolver a los niños a Miami en la fecha acordada del 19 de junio, sin embargo, el ex del barca intentó alargar su estadía antes de cumplir con lo acordado. La idea era que los niños pudieran estar presentes en la voz de su tío Mark, donde se moría que Gerard Piqué podría hacer oficial su compromiso matrimonial con Clara Chia, sin embargo, Shakira rechazó la propuesta y los tres tuvieron que volar a Miami. Es más, medios catalanes comentan que cuando Piqué fue a entregarle a los niños a su madre, entre los dos se llevó a cabo un fuerte encuentro, ya que Piqué le reclamó que él quería que los niños estuvieran en el matrimonio de su tío, pero Shakira fue tajanta y firme con su respuesta, que no le importaba ese matrimonio y que tenía que cumplir con lo pactado. De hecho, Shakira supuestamente se le rió en su cara por el evento tan importante que tienen los Piqué. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.